Música Yo he encontrado en tu boca y en tu lado La ventura que jamás había probado Como creste voy a desacabar Como creste que me vaya de tu lado Música No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura Como crees que voy a despegar de amarte Si mi vida solo es tuya, solo es tuya Si yo he encontrado en tu boca y en tu lado La ventura que jamás había probado Como creste voy a despegar de amarte Como crees que me vaya de tu lado No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura Como crees que voy a despegar de amarte Si mi vida es solo tuya, solo tuya No he pensado yo jamás abandonarte ¡Gracias!